Marica, me tienes aburrido, me tienes aburrido, ¿y por qué partiste de teléfono? Se me cayó, se me cayó, se me cayó, lo vamos a arreglar y como yo encuentro algo ahí, esto se acaba, esto se acaba de una Arreglelo ¿Y por qué partiste de teléfono? ¿Por qué partiste de teléfono? ¿Por qué partiste de teléfono? ¿Ay? 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 Señor, esa vaina se prendió, esto no sirvió, cadujó bebé, entonces usted qué dice, te dañó, dañadito Me tienes aburrida, me tienes aburrido, no me digas nada ¡Cachón! ¡Cachón!